Si tenés que viajar al exterior, hoy en Telam te contamos qué documentación necesitas para salir del país sin problema. Si vas a viajar a algún país miembro o asociado al Mercosur, es decir, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana o Surinam, podés hacerlo con DNI verde o celeste hasta julio del 2015, nuevo DNI tarjeta, pasaporte o cédula de identidad Mercosur de Policía Federal hasta la fecha de su vencimiento. Si viajas a cualquier otro país, el único documento válido es el pasaporte. Siempre chequeá que tu documento esté en buen estado y no esté vencido y acordate que no podés viajar con constancias de documentación en trámite. Si un menor de 18 años viaja con sus padres, además de llevar la documentación correspondiente, sea DNI o pasaporte, es necesario acreditar el vínculo parental. Si los padres están casados, pueden presentar la libreta de matrimonio o la partida de nacimiento. Si no están casados, es necesario que lleven sí o sí la partida de nacimiento. Y obviamente, en ambos casos, los padres deben presentar su propia documentación. En el caso de que el menor viaje con solo uno de sus padres, debe presentar la autorización del padre que no esté viajando. Y si el menor viaja sin ninguno de sus padres, debe presentar una autorización firmada por los dos. Las autorizaciones de viaje se realizan a través de jueces de paz y familia, autoridades del registro de estado civil y capacidad de las personas, escribanos públicos o cónsules argentinos en el exterior. Toda esta documentación tiene que estar debidamente certificada o legalizada. Como trámite de excepción, los padres pueden tramitar la autorización en las oficinas de migraciones de Aeroparque, Ezeiza y Bukebus, presentando la documentación anteriormente mencionada. Algunos países requieren visa para ingresar. En el sitio web de Cancillería, encontrás los datos de consulados y embajadas para que chequees los requisitos para ingresar al país que querés viajar. Es muy sencillo. Sacás el turno por internet, vas una sola vez a hacer el trámite y recibís el documento en tu casa. Para situaciones de emergencia, el Ministerio de Interior y Transporte cuenta con oficinas en Ezeiza y en Aeroparque para tramitar el pasaporte al instante. Tenés que contactarte con la embajada o consulado argentino del país donde te encuentres para que te faciliten la documentación para regresar. El listado de las embajadas o consulados argentinos lo encontrás en la web de Cancillería. ¿Viste? Fácil y sencillo. Celan te lo explica en muy pocos pasos. Celan te lo explica en muy pocos.